Tiempo de conocer toda la información cultural aquí en Noticias Capital. Y en un acto de empoderamiento femenino, la artista bogotana Xiomara Shala intervendrá a los rostros de 11 mujeres para resaltar su poder de transformación hacia una sociedad más incluyente y equitativa. Se trata de Expo Mujer Medicina, un performance galería en el que la artista Xiomara Shala, quien basa su trabajo artístico de influencia impresionista en la naturaleza a través del arte ambiental, maquillará en vivo y en directo en el lugar de exhibición a 11 mujeres que se destacan en diferentes áreas de la sociedad. Estoy haciendo un reconocimiento a todas aquellas mujeres que han sanado, llenas de fe, empatía, generosidad, entre muchos otros valores. Y mi compromiso con la mujer y su aporte de la sociedad, la cultura, el arte y el desarrollo del país lo vengo desarrollando con mi exposición Mujeres Medicina, Mujeres Reales. Esta puesta en escena artística se realizará el 21 de mayo en un espacio natural del Centro Comercial BIMA en el norte de Bogotá y busca hacer una conexión entre el artista, las mujeres y los asistentes con la madre tierra. Fui seleccionada como una de las modelos de la exposición de arte Mujeres Reales, Mujeres Medicina y estoy muy feliz de participar en este proyecto porque para mí el arte significa todo aquello que te llena de vida, luz, amor y felicidad. Para quienes deseen ser parte de este performance pueden asistir el 19 de mayo al Centro Comercial BIMA donde serán elegidas cinco mujeres quienes prestarán su rostro como lienzo el 22 de mayo en un evento de música en vivo y fotografía.